Un día lleno de pesar Llegué y me quedé dormido Del sueño lo más divino fue mi rico despertar Un día lleno de pesar Llegué y me quedé dormido Del sueño lo más divino fue mi rico despertar Ese día la amada mía que se encontraba muy lejos Vino porque ya sabía que yo estaba muy solito Llego y me encontro durmiendo Y me desperto a besitos Llego y me encontro durmiendo Y me desperto a besitos Y me desperto a besitos Y me desperto a besitos Ojalá todas las veces que me quedara dormido Gozara de la delicia de un despertar tan divino Ojalá todas las veces que me quedara dormido Gozara de la delicia de un despertar tan divino En el sueño yo sentía unos besos deliciosos Y una voz que me llamaba con mayor delicadeza Pero cuando abrí los ojos Le recibí una gran sorpresa Como ya no estaba solo Ya acabaron mis tristezas ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.